Acepto las derrotas, acepto las derrotas, de ellas brotan lo aprendido y dan sentido hasta existencia rota Acostumbrado a nadar en un mar de dolor, viendo a otros murmurar y jugar Creen conocerme pero todo es mental, paraíso y cárcel La vida dispone en nuestro lugar y el miedo es sin un bafle Como un pancer, te disparo pensamientos como cáncer, relevándote que queda poco tiempo Sigo escribiendo poemas perfectos, aunque mi música es negra como las panteras Tan bella que te olvidas, que esta vida es tan perra, soy esa estrella que anera tocar la tierra y caminar Mi libertad es secreta y mi libertad siempre está incompleta Porque la mente es de un poeta, no se queda quieta, te lamentas divertirme Porque la vida no está fiesta, no es la fiesta esperada y por eso no voy a deprimirme ¿Qué puedo decirte? para que olvide las piezas, para que nos cambies esa cara de sicario Por una sonrisa mi pensar es pisar, primero escribiendo letras Y si me hundo diré al mundo que me fui llorando, te estoy hablando de tener vida Jamás sin amar Donald no viviría, pensado mental al lado del mal puede más que el lado filical ¿Cómo controlarlo? al cuantarlo me despido y si me despisto Algún listo me quiere crucificar junto a Jesucristo Insisto y gasto mi fe con mi negocio, hijo de la catástrofe Astro detectado por un telescopio, soy el soplo para un pueblo impredecible La educación crea depresión, reacción irreversible Como la leucemia, epidemia en las aulas, en una propiedad sino sin jaula Y es que, nos hablan de paz, enseñando una arma, donando la libertad Pero nos dicen cuándo usarla, harto de tantas charlas, de palabras vacías Harto de esta democracia, gracias sin eficacia, mi distancia Millas de tu orgullo, flujo, vida o muerte Mi morgullo se hizo rap y fue el grito más fuerte El grito que te advierte que hay dos formas de sufrimiento El trabajo duro, o el arrepentimiento Pensando en los mismos saltos mientras pasan los minutos Tengo la misma imagen del espejo con la que discuto No sé lo que el mañana me traerá, no pienso en ello Mi estado mental es amar, aunque solo sea un soñar Pensando en voz alta mientras pasan las horas Tanto tiempo solo mientras sonrejo y lloro No sé lo que el mañana traerá, no pienso en ello Mi estado mental es amar, sé que te voy siempre a extrañar No, nadie se va a ser un túnel del drama diario Tengo 20 años y aquí estoy grabando algo extraordinario Presidario de mis acciones, de mis contradicciones Es una discusión entre alma, mente y corazón Compongo en mi habitación, aunque eso ya no es novedad Meditación, comedia y enseñación Ante esta soledad, dedicación, incita a aquel que me conoce A quien que a un pez piensa que le gusta Que he cambiado mi nombre de Yolatan, Anonam A mi letras aún lloran, letras de guardería Que no hablan de mi vida, nada comparado Es un impertutubable, sacudiendo tu cerebro Haciendo que todos los perros de Alajuela ladren Usando mi voz para hacer ruido No lo dice pero a todas sé que lo seduce He sido impensante, caminante entre las sombras Ahora cualquier persona diría que esta canción me nombra Que 30 mil letras, que decidí grabarlas Que más de una carrera musical, hoy esta es mi fase natural Natural, es mi fase terminal, por eso mi pinzal, motivación está en mi alma Grabar no me cambio, eres tú quien mira De forma distinta, distante, ante mi equilibrio anímico Porque sé que amar vale más que mejor, químico Tan solo estoy pensando en voz alta mientras pasan los días Mi Dios ni Satán tienen aún noticias mías No sé lo que el mañana traerá, no pienso en ello Mi estado mental está mal, aunque digas que jamás Pensando en voz alta mientras pasan los meses Abrí puertas prohibidas de mi mente tantas veces No sé lo que el mañana traerá, no pienso en ello Mi estado mental está mal, mis letras no son balas Son mis alas, cruzando el océano que si vivir es sufrir Estoy viviendo mientras tanto voy, recordando mis heridas Si hay riqueza en la cabeza, mi letra son fortalezas Que me salven el pescuezo, mi radar es experto Descifrar miradas, es mi amuleto Pensando en voz alta mientras pasan los años Y mis luces y mis sombras, mi fe y mi desgaño No sé lo que el mañana traerá, no pienso en ello Mi estado mental está mal, aunque solo Solo llame el soñar